Hombres sincero y formal, descendencia de Beltranes, con raíces de chacala, por si no sabían ya saben, de Durango 100% Con orgullo dice el hombre, siempre ha sabido buscarle El Flash y muchos le llaman, es un hombre de negocios, formal en todos los tratos, es humilde y generoso, su adoración son sus hijos, su madre también, su esposa, con la gente respetuoso De las vainillas Durango, ahí tiene su proceder, dinastia de los Beltranes, lo deben de conocer De respeto y decididos, de herencia enamorados, ellos son hombres de ley Es amigo muy sincero, siempre sabe responder, es amable y responsable, ya lo deben de saber En los mejores lugares, lo acompaña Margarita, que es una bella mujer Y hay que brindar con chacaleño, compa Flash, andamos al tirante El trompo sigue girando, y no se podrá parar Para ser grande en la vida, hay que saber trabajar Ser firme en tus decisiones, y nunca hacer distinciones, hay que saber respetar En la ciudad de San Diego, es un hombre conocido Desde que estaba muy joven, ahí se ha establecido Con Juan y yo en Culiacán, y por Las Vegas Nevadas, con el sargento lo han visto Desde que estaba muy chico, solo el camino ha forjado Tiene las metas bien fijas, y el árbol no se ha secado Le dio fruto ser así, y con bastantes esfuerzos, muchas cosas ha logrado Brindando con chacaleño, aquí termina el corrido Se despide el compa Flash, por todos muy conocido Tiene sangre de Durango, y no se les vaya a olvidar Beltrán es su apelativo